Muy buenas noches, de veras cualquiera. Es un placer muy especial venir desde Venezuela a mostrarles algo de lo que es nuestra tradición y algo que es bien especial para nosotros que es este instrumento del cojato venezolano que por supuesto tiene las raíces en la guitarra del Renacimiento y que nos ha traído hermosas variantes a través de toda Latinoamérica que disfrutamos hoy día en nuestros diferentes países. Es un cuento hermosísimo el de este instrumento y ustedes conocen una parte de él me sorprendió extraordinariamente oír el alma acá interpretando un gavilán y todas esas cosas, de veras es hermoso cuando estás fuera de tu país y esas cosas que llevan tu nombre como país, como región. Yo voy a ofrecerles un tema muy hermoso y muy gracioso tiene el texto, en este caso lo vamos a hacer instrumental pero tiene una característica puntual que es el ritmo el ritmo es merengue venezolano nuestro merengue tiene una característica que a nivel musical es muy incómoda hay que estar familiarizado con él y tiene otra serie de detalles que se basa en realidad es en la rítmica no es simétrico, es asimétrico su estructura es de 5 octavos que es la forma como lo escribimos en el pentagrama entonces hace que tenga un movimiento incómodo para desarrollarlo cuando no se conoce pero es tan agradable que fue para nuestra época hace siglo y medio por decirlo, la danza principal, el baile principal como pudiéramos referirnos hoy a la salsa por ejemplo, dentro de esa estructura bailable las grandes orquestas de ella, pues la Villa Caracas Boys cuando eran las mejores fiestas en Caracas lo que se bailaba era el merengue ese género se fue desarrollando a nivel de todo el país y por supuesto fue adquiriendo características puntuales pero es un género bastante hermoso y con mucha dinámica y mucho movimiento pues a tal punto que era, como les digo un equivalente a lo que pudiera ser la salsa hoy día en este caso un merengue muy hermoso que se llama Negra Raquero ¡Gracias! 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 Gracias.